Gracias a esto Ah Serías suficiente Algo no tan bueno Pero Dios ¿Por qué tanto esfuerzo? En comprobar Cuanto puedo equivocarme Que tener un antítesis Es arrogarme Hice todo lo que pude Pa' no ser tan malo Pero Pero Ya estás derrotado Pa' qué gastar Tantas horas en introspección Lo he pasado Carece de reparo Si ya sabes De tu visión podrida La decepción No puede ser más que tu culpa Nadie te falló Nunca Solo piensas mal Es tu culpa Te has trincado En una espiral La única responsabilidad Del universo Es haberte dotado Con materia pa' cerebro Te pierdes en los números Que caulan la vida Intentando volar Y el absurdo te da risa Doctor Tonto Si no crees en arme de cables ¿Por qué crees en esa zorra? Pa' que creas paradoja Tonto Si no te refientes de nadie ¿Por qué le dices culpable? Va y te haces más parque Cansado de monotonías Con el fancy en el fondo Quiamando las líneas Nacho Vegas comiéndose el ambiente Mientras yo estoy ignorando Que es demente La vida no fue hecha Y fue a entenderse Solitario No parece tan distante La vida no fue hecha Ignorante Tanta placa Te acudió el pene Si intento más Todo sería igual Mi adicción más grande Es a fracasar Hielo y humo Para parar el cora Filosofía Filosofía tóxica en líneas Filosofía tóxica en líneas La vida no fue hecha Fue a entenderse Solitario No parece tan distante La vida no fue hecha Ignorante Tanta placa Te acudió el pene Si intento más Todo sería igual Mi adicción más grande Es a fracasar Hielo y humo Para parar el cora Filosofía tóxica en líneas Tonto Si no crees inanecable ¿Por qué crees en esa zorra? ¿Para que creas paradoja? Tonto Si no te arrepientes de nadie ¿Por qué le dices culpable? ¿Para que creas más barque?